...escuál es su ingestión. Vamos a permitirnos comentarle aquí a la señora Margarita Gallegos que tenga bien hacer uso de la voz para que pueda darnos un mensaje. ¿Verdad que nos están avisando? Gracias. Bueno pues, ahorita les digo que siquiera deberían de avisar, ¿verdad? Porque no venía preparada. Pero para lo que sí estoy muy preparada, y siempre lo he estado, en toda mi carrera política es para trabajar a favor del Partido Revolucional Institucional. Hoy me toca la responsabilidad como presidente municipal, pero más que presidente municipal, me toca la responsabilidad de devolverle al partido lo que tanto me ha dado en el transcurso de mi vida. Y ahorita, al ver todas estas mesas, muchas caras conocidas de personas que durante muchos años nos ha tocado estar juntos campaña tras campaña, y en estos momentos donde unos estamos contentos porque en nuestro municipio se dieron buenos resultados, hay otros donde no se dieron. Pero no creo que haya sido por falta de voluntad o de trabajo. Si bien hubo personas que se pasaron de listas, porque hay que reconocerlo, y hicieron que trabajaron, pero no trabajaron, pero aquí están los que trabajaron. ¿Sí o no están los que trabajaron? Entonces, se cumplió una faceta, una faceta que afortunadamente al primer distrito nos tocó tener un diputado. No seas copiona. Un diputado que no me queda la menor duda que va a llevar a la Cámara las necesidades de los municipios y del Estado. Pero bien, contiendas, compromisos, eventos, procesos, la gubernatura, las diputaciones locales, las presidencias municipales y los regidores y sindicatos. Estamos en muy buen momento de refrendar el camino. Estamos en muy buen momento en que si no se dio en su momento la unidad, se dé. Unidad, palabra, muy sonada, pero muy difícil de llevar a la Cámara. A nosotros, como municipio, no todo el tiempo nos tocó estar en la roya. Nos tocaban las derrotas. Pero en la derrota aprendimos, y aquí quiero reconocer, porque lo vi por aquí presente, a Roberto Padilla Márquez, que entonces era presidente del Comité Directivo Estatal, que viva y parecía que teníamos venolo. Pero no nos bajamos. No nos bajamos y dijimos, no vamos a permitir más que el Partido Acción Nacional, ni ningún otro, venga a triunfar y venga a gozar de lo que nosotros dejamos de hacer. Nos pusimos a trabajar, nos pusimos a conformar la unidad. Vimos quién era el que de veras en ese momento podría ayudar a que saliéramos de aquel bache, de aquella derrota, de aquella tristeza, de aquellas manos caídas y aquellos hombros sin ganas de levantarnos. Eso es lo que necesitamos ahorita. Dejar atrás este proceso y llevar a cabo un trabajo de sanación y de triunfo. porque no esperemos que se den las cosas cuando no se hacen. Entonces, yo creo que no hay que decir mucho. Únicamente trabajar, llevar a cabo la unidad y triunfar. Dejar a un lado a esos que preguntan y hablan de muchas cosas que no hacen. Y aquí están la gente, los hombres y las mujeres y muchos otros allá afuera, esperando a que esto se construya y a que lleguemos a un buen término con esta campaña. Entonces, de mi parte, muchas gracias. No quiero dar más rollo únicamente. Vayamos juntos a trabajar hacia la victoria. Gracias a todos. Gracias.